¿Qué tal amigos? Soy Joel Sobane, estamos aquí hoy en el departamento de Islas de la Bahía, precisamente en el municipio de Utila. Es mi primera vez aquí en este lugar y si vieron el video anterior les mostré cómo llegar hasta Utila. Y en este video, como ya vieron, les voy a mostrar qué actividades pueden hacer, qué lugares deben visitar, cuáles son aquellos lugares imperdibles si ustedes están pensando en venir a Utila. Vean, esta es la calle principal de Utila. Me acabo de comprar esta camisa, una tortuga ahí maciza, maciza. Acá hay una tienda donde tienen de todo tipo de camisas. A esta me costó 350 lempiras, pero hay otras, por ejemplo, las que no tienen manga, valen 250 lempiras, 100 lempiras menos. Así que los invito para que se puedan quedar en este video. Ahorita justo vamos a ir a comprar un tour para ir a conocer un callo. Me acompaña aquí mi guía, Marcos. Si vieron el video anterior, ya lo conocieron. ¿Qué tal está, Marcos? Todo bien, todo bien. ¿Vos ayudas al callo ya? Claro que sí. ¿Te llama? Una belleza completa en Utila. Se llama Watercade. Llevamos aquí la GoPro para grabar el arrecife. Así que vamos. Esta es una gasolinera, vean, se llama Bush Gas Station. Y tiene pues una bomba, nada más. Y le ponen gasolina a la moto. Hay tres gasolineras aquí en Utila. Bueno, así como esa bomba. Hay una que es la más grande, digamos. Tiene como tres bombas. Y las demás son como esta. Gasolineras un poco pequeñas. Estos son los precios de la gasolina. Gasolina 157 lempiras, el galón. Y el diésel 136. Y pues ya estamos aquí en el pequeño muelle. Donde vamos a salir. Vean nada más el agua aquí. Este es el agua que está nada más en el muelle. Vean qué lindos esos pescaditos. Clarita, clarita agua. Completamente cristalina. Bueno, ahí es nuestro capitán el día de hoy. Se llama Dennis. La manchita en este nos vamos a ir. Y vean el agua. Hasta me da ganas de tirarme por aquí. Vean cómo cambia el color. Aquí se mira más azulito. Como azul turquesa. Allá azul oscuro. Y eso es que no hemos ni salido del muelle. Me imagino cómo va a estar el agua allá en esas calles. Bueno, salimos, salimos. Ahí va Dennis, nuestro capitán el día de hoy. Vean la brújula y la pantalla que nos indica el camino. Dice Dennis que tardamos como unos 10 minutos más o menos en llegar hasta el callón. Vean qué lindo esto. Estamos llegando a Watergate. Vean, vean, vean la tonalidad del agua. Azul, bueno, no sé qué tantos azules hay aquí. Veo como 8 colores de agua yo. Vean, qué belleza. Ahí como se mira como pasto marino. Luego aquí es como arena. Ahí es otro color de arena. Qué lindo. Ese es Watergate. Por allá hay 2 callos más. Me dice aquí mi guía que en total hay 13 callos en la iglesia. 13 callos. 13 callos. ¿Cuál es el más grande? Más grande es Cayo Paloma. Cayo Paloma. Este es el callo principal. Donde vive la gente del pueblo. Es el callo más grande. Cayo Boya es el segundo. Y Watergate la tercera. Mi guía es nacido aquí en Utila. Yo pensé que era gringo. No, Utila es un puro caracol. Entonces, ¿tiene cebole hondureña? Sí. Es hondureño mi guía. 11.04. 11.04, nacido aquí en Utila. Bueno gente, estoy caminando aquí por Watergate. O en español, el callo de agua. Oigan, estoy impresionado. Estoy enamorado de la tonalidad del mar aquí. Me dicen que la recife que está alrededor de este callo es una belleza. Nos decía Dennis, nuestro guía del día de hoy, que ayer había aquí más de 200 personas en este callo. Y vean toda la basura que dejaron. Cantidad de latas de cerveza, botellas de cerveza, más cerveza por allá. Si ustedes que me están viendo les gusta chupar, les gusta tomar. Si vienen a un lugar turístico y traen cosas para tomar, por favor, llévense la basura. Hay una casa nada más. Creo que vive una familia, que son los que cuidan el callo, pero ellos no son los responsables de limpiar la basura de aquí. Entonces, si ustedes hacen eso, le están dando trabajo a la gente de aquí. O están tentando de que esta basura termine en el mar y termine destruyendo el arrecife de coral. Así que solamente se los dejo ahí como una reflexión. Si vienen a algún lugar turístico, más cuando están así cerca del mar. Y traen cosas desechables, botellas, latas, bolsas. Por favor, llévense eso. No lo dejen aquí porque eso no le hace bien al océano, no le hace bien a la creación. Marco, no se aguanta la cana. Lleva ahí la careta en la mano ya, listo para hacer snorkel. Yo acabo de volar el tron aquí. Se ve impresionante desde los aires, se ve hermosísimo. Me dicen que ahí por donde va Marco caminando ahorita, le llaman a eso la piscina. Que es pachito, te llega el agua a las rodillas, un poquito más abajo de las rodillas. Y ya luego hay una caída que son como de 50 pies de hondo. Si no pueden nadar muchos, no les recomiendan a ustedes que lo hagan. Vamos a cambiar de cámara. Vamos a sumergir aquí sobre las profundidades del mar Caribe hendureño. Vamos a pasar a esta camarita, a la poderosa GoPro. Esta es la segunda barrera de coral más grande del mundo. Solamente por debajo de la barrera de coral que está en Australia. Cambiamos de cámara y vamos a grabar esa belleza. Pero qué belleza que me estás contando muchachos. Estoy listo aquí con mi careta, mi tubo para respirar, mis pataletas para patalear. Y también un chaleco porque no soy tan bueno nadador yo. Esto es Honduras gente. Esto es Utila, esto es Islas de la Bahía. Tenemos un país hermosísimo, tenemos que cuidarlo. Esta es lo que le llaman la piscina. Vean la arena, suavecísima. Y pues ahí donde miran oscuro ya es hondísimo. Entonces hay que andar con cuidado aquí. Vean, justo aquí nos he parado ahorita. Ahora justo aquí, donde estoy señalando con mi mano, hay una estrella. Creo que ahí se mira en la cámara, vean. Está más grande que la otra que vimos anteriormente. Estoy alegre la verdad, hemos visto estrella. Vimos la que les mostré al inicio, luego vimos otra. Y aquí hay otra, pero esta supuestamente, bueno sí, es la más grande de todas las que hemos visto. Es interesante pensar cómo estas estrellas llegan hasta aquí, ya que ellas pues tienen unos piecitos chiquititos. Muchas veces hacen el esfuerzo de llegar hasta aquí solamente para que alguien las agarre, las saque y pues lamentablemente mueran. Si ustedes alguna vez están en el mar y ven una estrella, yo sé que la emoción le va a dar ganas de agarrarla. Es malísimo para las estrellas porque después, aunque en el momento no se mueran, en un futuro cercano, esa estrella que ustedes tocaron va a morir. Estamos en el dilema si se puede tocar o no. Marcos tiene una teoría, dice que ahí le explicaron en un museo. ¿Qué te explicaron? A ver. En el museo de tela marín, a mí me explicaron que la estrella se estresa al sacarla del agua. Entonces, se puede tocar, pero dentro del agua y sin que uno ande químicos en la mano, como por ejemplo el bloqueador solar. Que uno acostumbra a echarse en la mano y luego aplicarse en el cuerpo. Ahí me explicaron que sí se puede tocar, pero totalmente natural y dentro del agua. No se puede sacar. Ok, a mí también me explicaron lo mismo, pero por todo y todo no la vamos a tocar. Está linda la estrella. Ahorita creo que no es temporada de estrella. Lo dijo el guía que no es temporada de estrella, pero encontramos una con suerte. Encontramos una estrella con suerte aquí. Estoy flotando en el agua. Vean, aquí no podemos pararnos porque abajo nosotros, bueno, abajo hay arena, pero la orilla está llena de corales. Los cerebros ven así, enormes. No, así, así como así. Y los abanicos, esos corales que son como puernos de alce, como abanicos, son enormes. ¡Qué lindo! Bueno gente, estoy enamorado de este Cayo, Water Key. Una belleza. El arrecife que está aquí alrededor de este Cayo, es una chulada definitivamente. Ahorita vamos a ir a otro lugar que se llama Neptun's, que también nos han recomendado mucho. Creo que vamos a comer allá. Bueno, nos vamos a tomar una foto y luego nos vamos para Neptun's. Si quieren ver todas esas fotos, los invito a que me sigan en Instagram. Ahí aparece como... Denle like y compartan. Así mero. Como de viaje con Sebana en Instagram, ahí van a ver todas estas fotos que nos estamos tomando aquí. Eso, 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 no es acate. Es un cartumen de peces. Vean, ese que está ahí es el Cayo principal. Cayo Paloma y Cayo Joya. Me dice mi guía que en ese Cayo hay como ocho iglesias y un bar. O sea que ahí hay más iglesias que bar, dice. Que es algo que no es muy común aquí. La gente vive de pesca. ¿De pesca? Ok, ok. Vean, estos son los garajes que usan aquí. Como los carros son acuáticos, entonces los garajes están sobre el agua. Entonces meten la lancha así y luego la suspenden con una cuerda para que quede en el aire. Vean, 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 vean. Así como esta que está ahí, vean, está levantada en el aire. Cada casita tiene su propio garaje. Y me estoy fijando que a este lado de aquí hay muchas casas de lujo. Casas así de tres pisos. Casas muy bonitas, la verdad. Imagino que son de personas que tienen mucho dinero. Bueno amigos, hemos llegado a Neptun. Ya nos han servido nuestro almuerzo. Aquí en Neptun también ustedes pueden hacer snorkel. Y pues yo me pedí aquí unos camarones al ajillo. Tienen un precio de $325 este plato así. Con papas, camarones y ensalada verde. ¡Qué delicia! Se me cayó el tenedor, no importa. Muy bueno la verdad. Aquí está Marco, se compró una hamburguesa. ¿Está buena Marco? Gracias. Muy rica la verdad. Bueno entonces, voy a almorzar yo aquí. Buen provecho para ustedes que están comiendo. Voy a terminarme de comer estos camarones que están sabrosos. Ahorita me he movilizado aquí para el muelle de Utila. Este es el muelle público donde vienen los ferries. Por ejemplo, yo ayer llegué aquí a este muelle. Aquí vienen los ferries desde Ceiba. Y también vienen los ferries desde Roatán. Y los ferries también salen de aquí para Roatán y para Ceiba. No hay ferry para Guanaja, solamente para Roatán y para Ceiba. Ahorita ya son las 1 de la tarde. Como a las 3 de la tarde más o menos viene el ferry de Roatán a Utila. Entonces hay gente aquí que ya está con chumaletas casi esperando que el ferry llegue. Para salir de aquí a la Ceiba. Vean qué lindo. Todo, todo, todo esto es aquí el muelle. Aquí se parquea el ferry. La gente se baja por esta plataforma. Nosotros en esa lancha que está ahí parada, justo esa, era la que andábamos ahorita en Water Cay. Y vean esto. Aquí el agua es tan limpia que la gente en cualquier lado puede bañar. Gente bañando ahí con toda confianza porque el agua es completamente limpia. Y eso es de admirar porque no en todas las ciudades pasa eso. Por ejemplo, hay ciudades aquí en Honduras que están cerca del mar. Donde ustedes no pueden meterse a bañar así al agua del mar. Enfrente de donde está el comercio. Porque el agua está sucia. En cambio aquí en Utila el agua está limpia en cualquier lugar donde ustedes quieran meterse a bañar. Y vean aquí ustedes pueden comprar los boletos y van a viajar para Ceiba o para Roatán. Utila Dream. Que es la agencia, la dueña de los ferries de aquí de Roatán. Y aquí a mis espaldas está el único banco de la isla que es Banco Atlántida. Vean, me ha sorprendido Banco Atlántida. Es el único que está aquí en Utila. Y fue el único banco que también vi allá en la Mosquitia. Lástima que mi ciudad no es tan efectivo. Pero aquí es el único que está. Vean, aquí hay otro rótulo. Este que es un parador fotográfico. Dice, I love Utila. Tiene un pescado ahí, el marlin. Y también tiene la bandera de Honduras ahí en el corazón. Y pues detrás de estas letras, detrás de la U. Está lo que estábamos viendo que es la playa municipal. Chepas Beach. Aquí en la isla la gente se moviliza en estos carritos. Carritos de golf. Y pues nuestro chofer designado el día de hoy. Se llama Smelling. Está un poco quemadito de hacer snorkel. Vean, también hay mototaxis. Dicen que aquí hay unos cuantos carros contaditos, ¿verdad? Carros grandes. Como dos o tres carros grandes. Y no son tan grandes. Son así como huevitos. Son pequeños, sí. ¿Y eso a qué se debe? Por el tamaño, creo, de las calles. Son angostas. Entonces no transitan muchos carros grandes. Apenas cabe uno de estos. Correcto. Los de golf son lo más común. Aquí no cabe una Hyluse 3.0. No. Si son aficionados del fútbol, otro lugar que deben de visitar aquí en Utila es el estadio municipal Frank Morgan. Vean, justo el día de hoy que andamos visitando está en completa remodelación. Porque hace tres días empezó el torneo de liga burocrática aquí en Utila. Se llama Liga Utileña Leonel Hernández en honor a un muchacho que está ahí en la foto que aparentemente falleció. Vean, el estadio tiene esa gradería que están viendo ahí enfrente. Y también tiene esta otra gradería que están a este lado. Y pues el campo no tiene las medidas oficiales de la FIFA. Es un poquito más pequeño. Pero sí juegan aquí los equipos de 11 jugadores. Vean, esa es la portería. Se nota que la malla está nueva, nueva. Porque hace dos días apenas acaba de comenzar la liga. Y vean, esto puede ser un poco peligroso. Ya que están usando lo máximo que pueden usar el terreno que tienen. Entonces aquí solo hay como un metro y medio tal vez de distancia. Y si un jugador viene en carrera puede chocar aquí y pues lastimarse. Estamos aquí con Dani Turcios. Él es un representante de la Municipalidad de Utila. Y también está encargado de la obra que se está realizando aquí en el estadio. Dani, ¿qué es lo que están haciendo específicamente aquí? Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente. Ustedes estamos en completamente remodelación de lo que es el estadio municipal. Uno de los objetivos principales del señor alcalde Alex Iban. Que ha tomado bien pues darle mantenimiento a lo que es el estadio. En esta ocasión pues está cambiando lo que es los cercos. Está con pintura en el techo. También la gradería. Entre otros detalles que se le está haciendo al estadio. Como ser mejoramiento de los vestidores completamente equipados. También los sanitarios. Y hace aproximadamente un mes el señor alcalde invirtió en lo que es el alumbrado de este estadio. Se juega sábado y domingo los fines de semana. Invitar a toda la población de este bello municipio. Y igual los visitantes que vienen de afuera también son bienvenidos a disfrutar de lo que es el deporte aquí en la bella isla de Utila. Aquí en Utila practican más el béisbol que el fútbol. De hecho ahorita la selección de Honduras está compitiendo en un torneo que están haciendo en Puerto Rico. Y andan varias personas de aquí de Utila que están compitiendo en ese torneo representando a la selección hondureña. Vean este Circle K. Es el único que hay aquí en la isla. Y pues ahí está la nueva municipalidad. Allá por el muelle está el edificio viejo. Pero este es el edificio nuevo de la nueva municipalidad. Vean, vean. Estas son las mascotas de la isla de Utila. Ah, ahí tiene la colita cortada la iguana. Vamos a ver hasta dónde me puedo acercar. Ahí ya se va subiendo. No, no me dejan acercarme mucho. Y bueno, ahorita vamos subiendo a un lugar aquí. Otro de los atractivos. Si ustedes vienen a Utila que también pueden visitar esta iguana, vean. Esta está más chiquita. Mírala. Hay muchas iguanas aquí. De repente van caminando por la calle y ven que algo se mueve. Y son iguanas que van pasando de una al otro. Les decía que otro atractivo aquí en Utila es algo que se llama el faro. Está en una montaña. La única montaña que está en Utila. Y pues ahí en la montaña hay un faro. Al parecer el faro ya no está en funcionamiento. Pero la gente lo usa para subirse y lo usa como un mirador. Entonces nosotros vamos subiendo ahorita aquí. Una pequeña colina. Vean eso que está atrás de mí. Es un hotel. Lo están terminando. En unos meses ya va a estar completamente listo. De cuatro pisos, vean. Pues algún día vienen aquí. Se pueden quedar ahí. Y desde aquí ya se puede ver el mar allá. ¡Uh! El mar Caribe hondureño. ¡Qué belleza! Vean esa casita por ahí. Allí anduvimos buscando las tortugas marinas hoy en la mañana. Pero no encontramos ninguna. Y me dice Marco que aquí es el punto más alto. Instituto Geográfico Nacional de Honduras dice no lo destruya. Pero no dice cuántos metros estamos, ¿verdad? 1.494 metros. ¿Eso es? 1.494. ¡Punking! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Oh! Pero aquí sopla el viento. Un viento fresquito. Un viento muy agradable. Y aquí estamos en el punto más alto de Utila. A 1.494 metros sobre el nivel del mar. Yo no creo que estemos a esa altura, la verdad, porque ahí está el mar. Y aquí estamos nosotros. No sé, tal vez esto significa otra cosa. Tal vez es el año. Pero lo que sí es cierto es que estamos en el punto más alto. No sabemos a cuántos metros, pero es el punto más alto. Tal vez, calculo yo, 60 metros. O 50, tal vez. No sé. No soy tan bueno calculando, pero por ahí. Vean esta selva donde estamos adentrando. Esta es una selva, se podría llamar selva tropical, no sé. Porque es una selva de estas plantas que parecen palmeras. Vean la hoja como es. Está bien fresquito aquí. Sopla mucho viento. Llegamos al faro, llegamos al faro. Este es el famoso faro de Utila, vean. No sé cuántos metros tiene. Yo soy malo calculando. ¿Cuántos crees que tenga, Marco? Entre 15 y 20 metros de alto. Y ve que dice... 18 metros tiene. 18 dice, exactamente. Yo digo que tiene 17.5 metros. Pero vamos a subirlo. Vamos a subirlo. A ver, si no nos da miedo. Vamos para arriba. Estamos en la mitad. ¿Ya alcanzó? Estamos en la mitad, vean. Aquí por este agujerito. Ahí se puede ver allá la playa, el mar. ¿Llegamos, Marco? ¿Llegamos? Un poco cansado, pero llegamos. ¿Encantado va? Da miedo, gente. Estoy aquí. A veces demasiado viento. Ahí viene Ana. Vamos, Ana. Cuatro escalones. Cuatro, Ana. Cuatro. ¿Cuántas veces has subido aquí, Marco? La segunda vez. ¿Segunda? Segunda vez. Primera vez. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Está miedo, no? Un poquito. Ahí hay unos veleros, vean. Esos veleritos creo que van para Robatán. Bien, Smelly. Estamos ahí, estamos, papá. Esta no es la mejor hora para subir aquí. Son casi las cinco de la tarde. Está soplando mucho viento, pero mucho viento. Tengo un poco de miedo, la verdad, pero estamos bien aquí. Este faro se menea, es por el viento. Queríamos pular el drone desde acá arriba, pero va a ser imposible. Porque hay demasiado viento y mi drone es muy chiquitito. Y desde acá arriba se puede ver todo, gente. Ahí está el aeropuerto de aquí de Utila. Y pues esa que se mira ahí es la pista y los aviones despegan de ahí. La playa municipal está, eso que se mira ahí más o menos, es la playa municipal. Y bueno, este es otro atractivo, otra de las actividades que pueden hacer si vienen a Utila. Si no le tienen miedo a las alturas, entonces vénganse para el faro. Les recomiendo que se vengan en la mañana mejor, que no haya mucho viento. Aquí la entrada es gratis, solamente tienen que caminar un buen rato y traer ganas de subir acá. Guau, gente, acabamos de bajar el faro. Me están sudando los pies y no sé por qué me están sudando. Da miedito estar ahí arriba. Ay, 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 vean la cantidad de cangrejos que hay aquí. Corren, 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 corren. Empezaron a salir cangrejos. Hay como unos 10 cangrejos. Van en manada. Vean este, es un bebecito. Ah, vean este, gente. Le pasó alguna moto, algún carro por encima. Es el peligro que corren al salir a la calle a esta hora. Por eso yo les he dicho que no pueden andar de noche en la calle. Hemos visto varios ya, como unos 4 o 5 así, destripados. Porque aquí pasan algunos carros, algunas motos, cuatrimotos. Entonces, tal vez no tienen cuidado y pasan por encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!